Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos sola como estas Tú y yo pasamos de ser todo acá Te comemos con la vida Bien, muy contento. Sufrí un poco, pero muy feliz. Muy feliz de avanzar a los cuartos de final de la Argentina. Así que bueno, otro pasito más en el programa. ¿Pensaste ayer en algún momento que te podías volver a casa? Sinceramente sí, ya me estaba viendo en casa viendo a los compañeros, pero bueno. Todos los compañeros se merecen también estar en estas guintas. Y dije que sea lo que tenga que ser. Y bueno, agradecido a Ricardo que confió una vez más en mí. Mucha gente se pregunta el tema de las canciones. En este caso, bueno, es cada coach el que la elige. ¿Cómo fue la definición o la elección de la canción de ayer? Sí, Ricardo considero que esta canción era un desafío para mí. Y bueno, él intenta que cada uno tome nuevos aprendizajes. Entonces, bueno, dijo, te voy a dar esta canción ese. Y yo obviamente acepté porque siempre en la URG es una escuela. Es una escuela donde uno vive aprendiendo. Más allá que es una instancia final y uno no puede fallar. Pero bueno, intenté defenderla de la mejor manera posible. Intenté tomar los consejos de él, que fue en los ensayos. Y bueno, intenté defenderla como pude. ¿Era una canción difícil vocalmente hablando? Era más interpretación que voz. Creo que en las canciones actuales, por ejemplo, las canciones de Camilo, son más para decir que para cantar. Entonces, por ahí es muy difícil. Uno que por ahí está acostumbrado más a cantar que decir. Adaptarse a este tema de la interpretación. Pero bueno, intenté tomar sus consejos y hacerlo. ¿Cómo es estar ahí, en ese lugar, formar parte de este programa que es tan pero tan visto? Uno lo ve desde la tele y piensa los nervios que deben tener los chicos que están ahí. ¿Cómo es vivirlo en carne propia? Es mucho nervio. La verdad que uno por ahí se va adaptando a medida que van pasando los programas, que van pasando las emisiones. Pero obviamente antes de cantar, siempre uno intenta relajarse un poco, vocalizar, trato de concentrarse en lo que uno va a hacer. Obviamente el ensayo es fundamental para que a la hora de que las cámaras se prendan, uno intente dar lo mejor y que del otro lado llegue. Pero sí, si los nervios son... Terminás tensionado mal, necesitas después ir a un quinesiolo que te sacan un poco algunos masajes porque realmente es mucha tensión. Pero bueno, es la tensión de la linda. ¿A partir de ahora qué? ¿Qué viene a partir de ahora en la voz? Ahora se vienen los cuartos de final, el día domingo. Así que bueno, invito a toda la gente. Este domingo vamos a estar en los cuartos de final. La gente va a poder votar a través de la aplicación. Se va a habilitar esa misma noche la votación. Solamente un voto por dispositivo, ya sea celular, tablet o computadora. Así que bueno, espero contar con el apoyo de toda la gente de Río Cuarto, ya que bueno, para mí esto es un gran sueño y esperemos a ir adelante. Bueno, ya tenés la canción, te lo van diciendo con tiempo. ¿Cómo es el tiempo de ensayo de cara al domingo? Sí, ya tenemos la canción, obviamente que no puedo decir, no puedo adelantar nada, pero bueno, ensayando, ensayándola para que salga lo mejor posible y a la gente le guste.